¡Está mayor! ¡Alto! ¡Alumnos y exalumnas de la institución educativa, posee Antonio Encinas! ¡Estado mayor! ¡Por favor! ¡Firme! ¡Estado mayor! ¡Volgar el paso! ¡Marche! ¡Dirección derecha! ¡Marche! ¡El estado mayor ha pedido permiso a nuestro señor director para dar inicio al desfile de escoltas! ¡Doblado! ¡Marche! ¡Aplausos para el estado mayor! ¡Bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! ¡Bravo, Bonale! ¡Vamos, Mati! ¡Mucho! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.